¿Y qué pasa, sabrería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Moro Random Lock Y hoy, hoy nos vamos a enfrentar a Animal, ¿vale? Creo que ya hemos perdido suficientes vidas, ¿vale? Hemos perdido cuatro vidas ya Y creo que son suficientes, ¿vale? Creo que hoy no es necesario perder ninguna más En fin, este es el equipo, llevo, no sé cuánto tiempo llevo leveando, pero llevo bastante tiempo, ¿eh? Y bueno, por eso mismo no subí vídeo ayer Básicamente porque no tenía tiempo, no tuve tiempo de levear Y ahora veis, nivel 29, Nestor El nuevo Pokémon del equipo, el Venomoth Que bueno... ahí va, ¿vale? Vamos a decir que ahí va Tiene, le llevó la recuperación, dragoliento y le he enseñado esfera oral La verdad, tiene un buen set de movimientos este Pokémon, la verdad Todo hay que decirlo Después tenemos a José Ángel II Lux Rey, que bueno, pues ahí va, ¿no? 85 de ataque, tiene bastante ataque Y... bueno, pues a ver, a ver cómo va Después tenemos a Suelo, a Cerviño, ya lo sabéis Mucha velocidad Un ataque normalito Y... bueno... no sé Espero que me sirva Tenemos a Warro, que bueno, ahí va con su defensa, ¿no? A tope 46 de defensa, 41 de defensa especial Que realmente, ahora mismo, tampoco es que sea mucho Porque mirad, es que Cerviño tiene mejor defensa Y está acá al mismo nivel, ¿eh? Pero sí que tiene mucho PS Tiene mucho PS este Pokémon Tiene un 82 Cerviño, por ejemplo Y 159 Warro, así que... Es una bestialidad También tenemos a Álvaro Donfán, que es un gran Pokémon Y por último, Crobat Que bueno, tiene mucha velocidad También... bueno, tiene un buen ataque Una buena defensa, podríamos decir A ver Nos vamos a enfrentar a Animal, ¿vale? Antes de Animal nos vamos a enfrentar a sus súbditos, pero... Lo veo difícil Ojo, ojo, ojo a una cosa Vale Aquí nos dan a un Shackle Pero como no lo voy a poder utilizar ¿Para qué cogerlo? ¿Para qué cogerlo? Creo que eso no va a estar randomizado O a lo mejor sí Bueno, no lo sé Ya para este gimnasio, obviamente El Pokémon que no sé No lo voy a utilizar Pero bueno, para el siguiente a lo mejor sí Eh... No sé, si me acuerdo Si me acuerdo después del combate Vamos a por el Pokémon ese que me dan Vale, vamos con Néstor de primeras Sharmaldo ¿Armaldo es Roca Agua? ¿Vamos con el Energy Bola? Vale, no tiene pinta de ser Roca Agua Así le hago esfera Ural Es tipo lucha Bueno, le quito un poco más Vale, lo matamos Y como veis, nivel 29 El nivel máximo es el 31 No lo he dicho, lo digo ahora El nivel máximo es el 31 Vale, he dejado ahí un pequeño margen Vale, vamos a enfrentarnos primero a todos los súbditos Y después vamos ya contra el líder Es Corupi, es el primer Pokémon Bicho, bicho veneno Bicho veneno, no puede ser Vamos con Drago Aliento Vale, doble filo, cuidado Drago Aliento de nuevo Y Forresto es Corupi Tiene algo más Quagsire Bueno, Quagsire es que nos viene muy bien para Néstor Con Energy Bola Vamos a hacer primero recuperación Así que haga todas las detecciones que quiera Pero te hago en Energy Bola que es por 4 Y mueres Por cierto, el volumen del juego, joder Estaba notando que faltaba algo Vale, ya estaba el volumen del juego Después en el vídeo no es que se oiga mucho Pero bueno A mí me gusta oírlo Vamos a cambiar a Néstor Vamos a poner de primeras Pues no sé Vamos a poner a Álvaro, venga A ver si lo subimos a nivel 30 Y como ya he dicho El nivel máximo es el 31 A ver si Si conseguimos subir a nuestros Pokémon Hasta ese nivel Sin pasarse, sin pasarse No hay que llegar al 32 Que si no No podríamos utilizar los Venomoth A ver, Venomoth puede ser un problema Voy a cambiar porque Venomoth Va a tener casi seguro Casi seguro Energy Bola Y casi seguro me va a hacer Energy Bola Así que cambiamos a Cerviño Que es volador Estrujón Me ha quitado bastante Vamos con Pisotón Vale, retrocede Perfecto El Pisotón de Cerviño Es muy clave, vale Lo digo Nivel 30 Cerviño también Vale Vale, bien, bien Y solo nos queda un súbdito Solo nos queda un súbdito Antes de ir contra el líder Hombre, ¿qué pasa? Máquina Mis furiosos puños Destrozarán a tu equipo Pokémon Vale Es mucho Es mucho, es mucho, es mucho Hielo psíquico Hielo psíquico Hielo psíquico Vamos con un puño trueno Vale, cae un golpe Cervi Seguimos Puño trueno de nuevo Fuera de un golpe Y el último Es un Hitmonchan Vamos a seguir Bomba Lodo A ver, bomba Lodo Vale, quitamos Vamos con puño trueno Me está bajando la defensa Creo, voy a cambiar Voy a cambiar porque me está bajando La defensa Y no No me apetece Que me baje la defensa Me está bajando ataque y defensa Vale Eh, picadura Picadura, picadura No, no es eficaz Chispa Vale, aguanta la chispa Madre mía Eso me pasa por no saberme los tipos Tío Le he hecho un ataque de tipo bicho Y se ve que no es eficaz Y menos mal que ha aguantado la chispa Menos mal A ver, aquí en cambio Nos haría falta un ataque tipo psíquico Como psíquico Que ya lo tengo Psíquico Hidmonchan fuera Venga, cae Vale, todo el mundo sube experiencia Y Como he dicho antes Este era el último Subdito Y Ya solo nos queda Aníbal Vale Vamos a ir muy pronto por Aníbal A ver, me llamo mi madre Vale, vamos a ir a Vamos a ir a la tienda A ver Y recojo todo lo que Haya Para mí Vale, sí, sí, sí Todo lo que tú quieras Aquí hay tienda Aquí no hay tienda, tío Pues entonces no podemos ir a ninguna tienda Bueno, ya iremos en otro momento Pero ahora mismo no podemos ir Esto es peligroso, ¿vale? Es peligroso Es peligroso Aníbal, tío Tiene un Pokémon a nivel 29 Si no me equivoco Y después otro a nivel 30 En el juego original son Primip Y Y Poliurad Y aquí no sé qué será Aquí ya sabéis que es random Y que puede sacar cualquier cosa Vamos a subir Vamos a activar esto Para que pare la cascada Así que gira la rueda Para la cascada Y Nos vamos a ir ya contra Aníbal Vamos a pensar antes Con qué abro Y vamos a pensar también En tema de pociones Tenemos bastantes pociones, eh Tengo bastantes pociones, tío Podría utilizarlas Si Si fuese necesario ¿Con quién abro? Podríamos abrir con Álvaro Que tiene muchos movimientos Muy variados Podríamos ir también con Luxray Con José Ángel II Vamos a ir con José Ángel II Y Ya veremos qué hacer Madre mía, Luxray Se ve un poco pequeño Luxray, ¿no? Lo veo un poco pequeño Bueno Luxray Nos vamos a enfrentar a Aníbal, ¿vale? No vamos a esperar más ¡Wow! ¿Qué le pasa a este? ¿Por qué grita? Está loco ¿Dónde está el agua de la cascada Que se precipita violentamente Sobre mi cabeza? ¿Has cerrado la compuerta? ¿Cómo te atreves a interrumpir Mi entrenamiento? Vas a ver lo duro que soy Medito diario bajo esta cascada ¿Qué? ¿No le ves la relación Con los Pokémon? Quizá tengas razón Está bien Prepárate para luchar Pues vamos a Vamos a Ahora no sé hablar Nos vamos a enfrentar a Aníbal Quinto líder de gimnasio Y que estaba un poco Estaba un poco tocado aquí Aníbal, ¿eh? Clefeybol es el primer Pokémon que me saca Vale, tenemos demolición, ¿eh? Vale, vamos con demolición Vamos con demolición Ha venido perfecto esto Vamos a ver la demolición Lo que le quita Le quita más de la mitad de la vida A ver qué me hace Arañazo No me va a quitar nada Si no cura Pues si no cura Clefeybol fuera Y solo le queda un Pokémon Vale, pues va De momento está siendo más fácil de lo esperado Pero ya sabéis que el líder de gimnasio El Pokémon más fuerte del líder Siempre es un Pokémon muy top Así que Me espero cualquier cosa, ¿eh? Me espero cualquier cosa ¿Qué es lo que me va a salir ahí? Golem Golem vas a pillar ¿Por qué? Porque he estado leveleando He estado leveando con Golems, tío Ahí en la ruta 41 Sí, los Golems Mueren de una Energy Bola de Néstor Sí, sí, tío Golem Golem No eres ningún problema para mí No eres ningún problema Mira, mira Te voy a hacer Energy Bola Me voy a tapar así los ojos Golem Y cuando los abra Y cuando los abra te voy a ver muerto ¿Vale, Golem? Cuando abra mis ojos Cuando vuelva a mirar Vas a estar muerto No, me he adelantado Bueno, pero da igual Mueren en golpe Ya lo sabía, tío Es por 4 de efectividad Este ataque de Néstor Que al final Néstor Ha acabado siendo clave, tío Ha acabado siendo clave Néstor En este gimnasio Néstor nos ha dado la quinta medalla Sin bajas Y un combate bastante fácil, eh De hecho Solo me han hecho un ataque Un arañazo Un arañazo me han hecho Es todo lo que me ha podido hacer Aníbal Aníbal Has pillado Has pillado Aníbal Máquina que has pillado Medalla Tormenta Sí, sí La medalla Tormenta si quieres Pero Aníbal Has pillado Máquina Has pillado Has pillado pero bien MT-01 Puño Certero O algo de esto será Puño Certero efectivamente Pero No va a ser Puño Certero Sino que va a ser ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Esa MT? Palmeo ¡Ojo! Da la casualidad de tipo lucha Realmente de tipo lucha Ya tenemos varios ataques, eh Tenemos empujón con Cerviño Tenemos el puño de drenaje de Álvaro Tenemos el golpe cárate de Guarro Y tenemos la demolición de José Ángel II Y tenemos la esfera oral de Néstor Tenemos 5 Pokémon con ataque de tipo lucha Creo que el Palmeo de momento se va a quedar ahí De momento se queda ahí el Palmeo Vale, pues ahora nos dan aquí la MT-Vuelo La MO-Vuelo, quiero decir Es la medalla del gimnasio de Ciudad Orquídea Muy bien, toma esta MO Has obtenido MO-02 Por cierto, por cierto, por cierto, por cierto Creo que ahora podemos ir a la zona Safari, eh Ahora cuando volvamos a Ciudad Olivo Y demos la medicina a Lanfaros Creo que podremos ir a la zona Safari, eh No estoy seguro, pero creo que sí A ver quién puede aprender vuelo ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Crobat, no Dime que Crobat puede aprender vuelo No, Crobat no puede aprender vuelo Cerviño puede aprender vuelo Bueno Bueno, bien, bien Claro, pero ¿qué le quita? Vale, creo que le voy a quitar empujón Aunque es un buen ataque Le voy a quitar empujón Porque Porque Ya tenemos ataques de tipo lucha con otros Pokémon ¿Vale? Y además vuelo Le viene muy bien a Cerviño Le viene mejor que empujón Vaya Tiene esta para favor Y además es un ataque de 90 de potencia Es un pedazo de ataque Así que Bien Cerviño pega ahora un salto de calidad Y Y nos va a servir bastante como Pokémon tipo volador De hecho Es de los pocos Pokémon que tiene un ataque de su tipo Y eso Es jodido, pero A la vez es bueno Es jodido por el hecho de que No tenga Pokémon de Con su Con ataques de su tipo Pero para Cerviño es muy bueno esto Vale, pues vamos a curar Vamos a curar Nos vamos a ir al faro Vamos a darle la poción Yo iba a decir Bueno, sí Poción secreta Medicina Lo que sea Se vamos a dar al faros Y No sé si Antes de ir al gimnasio Podemos ir ya a la zona safari O antes tenemos que hacerlo del gimnasio Vale, vamos a entrar a la tienda Ya que estamos Y pillamos lo que tenga aquí el repartidor Piedra lunar Ojo, piedra lunar, eh Ojo, la piedra lunar es muy buena No me hace falta ahora mismo Para evolucionar en ningún Pokémon Pero ¿Quién sabe? Con las muertes que estamos teniendo en esta serie Pues a lo mejor se me mueren Cuatro Pokémon en el siguiente combate ¿Y qué? ¿Y qué? Pues me toca Poner alguno nuevo Y a lo mejor uno de esos Se evoluciona con piedra lunar No lo sé No lo sabe nadie Vamos a subir, venga Vamos a acelerar un poco esto Es un poco pesado Y venga Vamos a hablar con Yasmina, ¿no? Sí, es Yasmina Sí, sí Dime que sí Dime que sí Sí, ¿verdad? Sí, es Yasmina, claro ¿Le servirá de algo a Anfi la medicina? A ver, yo no lo sé Yo no soy médico Pero a mí me han dicho que sí Espectra entregó la poción secreta de Yasmina Sí, venga, dásela Por favor, no te ofendas Anfi no aceptaría nada de nadie Solo confía en mí Que sí, que sí Que se lo haces tú Pero cúralo ya, hombre Anfi, Anfi Ya está tope en faros Ahí está, ahí está Cuidado, cuidado Boom Ya está Todo iluminado, ¿no? Anda, mira que bien está ahora todo Perfecto, perfecto Sí, sí Ya nos podemos ir, ¿no, Yasmina? Vale, no, no, no No, por aquí no Voy a coger el ascensor Que voy a bajar más rápido Vale, pues Ahora tenemos dos opciones Creo que ahora al salir del faro Nos llama Baoba Que es el que ha creado el safari Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Cómo me la sabía esta, ¿eh? Cómo me la sabía Soy Baoba, el guarda Por fin hemos abierto ¿Sabes dónde estamos? Ciudad Orquídea tiene una entrada por las rocas, ¿no? Pues si la atraviesas Si caminas un poco nosotros Estamos justo ahí Estamos al final de todo Pero es no quita que vengas a vernos No te arrepentirás Vale Eh... Puesto que veo una locura Irnos a por el siguiente gimnasio Y hacer dos gimnasios En un episodio Lo que vamos a hacer Es irnos A la zona safari Eh... De hecho puede que Incluso el siguiente episodio Sea todavía la zona safari, ¿eh? No lo descarto En fin, vamos a Ciudad Orquídea Y ahora Ahora vienen Una ruta O dos rutas Y podemos capturar pokémons Además podemos ir a la zona safari Así que Está muy bien Está muy bien todo esto Paso acantilado Aquí en el paso acantilado Podemos capturar Lo que pasa es que No salen pokémon Por aquí se puede bajar Con treparrocas Y podremos capturar ahí en el agua Pero Hasta que tengamos treparrocas Treparrocas de hecho Es la última Que se consigue Y se consigue Cuando ya tienes Las dieciséis medallas Así que Es un poco locura Tenemos aquí un entrenador Vamos a ir con Álvaro Ya realmente Si os fijáis Tenemos ya todo evolucionado Ya no hay ninguna evolución más Eh... En el sexteto Que tengo yo ahora mismo puesto Y eso Es bueno Es bueno Porque ya tenemos Todo Evoluciones finales Grobile No me saques a un Grobile Hombre No me saques a un Grobile Vale Este Grobile puede tener Viento y hielo Pero no Puede tenerlo Pero parece que no lo hace Nivel 30 Álvaro Poliwhirl Tipo agua lucha Podemos ir con José Ángel Que tiene Podemos hacerle O placaje eléctrico O psíquico Vamos a hacer psíquico Vamos con psíquico Venga Noctoul 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 Vamos a hacer colmillo ígneo Cae Noctoul De un colmillo ígneo Vale Pues esto es nueva ruta Si no me equivoco Cueva acantilado Cueva acantilado Podemos bajar por aquí Y podemos capturar un Pokémon ¿Qué me va a salir aquí? ¿Qué me va a salir en la Cueva acantilado? No lo sé Pero lo vamos a ver Rápido Cameroo Ojo Ojo Un Pokémon interesante Un Pokémon interesante Cameroo Eh Fuego Fuego roca ¿No? Fuego roca Fuego tierra Fuego tierra No creo que es ¿Qué le puedo hacer a este Pokémon? Quizá un rayo Aurora Vamos a ver rayo Aurora Ahora no le quita mucho Otro rayo Aurora Uf Pulpo cañón A ver Vamos a cambiar ¿Qué me sale aquí? Me sale un aviso de no sé qué Eh Vamos a cambiar a Warro Que aguante golpes Y Vamos a tirar de ultra gol Vamos a tirar de ultra gol Ya pero te vas a venir al equipo Sí Ya vas a venir Sí 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 ¿No? Se ha venido Se ha venido Se ha venido Ahí lo tenemos Fuego tierra El Pokémon No sé Pokémon no sé qué ¿Qué mote le ponemos a este Cameroo? Eh No lo sé Sinceramente no sé Qué mote ponerle Pues Ya está No lo sé No hay uno que se llame así Pero no Y además está en el once En el once iba a decir Claro estoy aquí acostumbrado al fútbol todo el rato Pues no En el once no En el sexteto Pues este se lo va a llamar No lo sé Igual que hay uno que sí Pero no Pues no lo sé No lo sé Porque es que a mí No tengo imaginación Para poner más motes Ruta cuarenta y siete A ver Esto es con acentilado Pero esto es ruta cuarenta y siete El problema es que no tengo surf El problema es que no tengo surf Eh Sí que A ver Sí que lo tengo Pero lo tengo con Con honor Con el hombre Y ese Como que no está en el equipo Ahora mismo Para ponerle un mote He ido más rápido De lo que debería ¿Vale? Combate doble Combate doble Vamos a ver Espero que no me Jodan mucho Porigón Z Y Firo Vale Porigón Z Y Firo Porigón Z ¿Qué tipo es? Porigón Z No sé qué tipo es Tengo ni idea Vaya A ver Podemos hacerle Puño tren a Firo Y puedo hacerle Eh Debo hacer colmillo Al Porigón Z Poder oculto Porigón Z Es más rápido Que nadie Cuidado Cuidado Que se van a saquísima Por Álvaro Tío Vale Ya está Vale Ya está Álvaro Te voy a cambiar Para que no te maten Sacamos así Pero no Y Hacemos un colmillo Igneo A este Porigón Z Poder oculto Vale No me quita nada Y el colmillo Igneo Debilita A este Porigón Z José Ángeles II Sube a nivel 32 Y hemos conseguido Resolver Con facilidad Digamos El combate doble Por cierto Para levear También he estado luchando Con los entrenadores Que habían en el agua En En la silla del remolino Vale Espero que no os importe Pero vaya Era algo que había que hacer Tío Era algo que había que hacer Gajas elegidos ¿Esto para qué sirve? Potencia el ataque especial Pero solo permite usar Un tipo de movimiento Si alguien sabe para qué sirve Eso me lo puede decir ¿Eh? No entiendo eso De que solo puede usar Un tipo de movimiento No No lo he terminado de entender Se refiere a que solo puedo usar A lo mejor Por poner un ejemplo Ataque a ese tipo de fuego No sé exactamente Si es eso o no A ver Hemos ido por aquí Pero realmente Por aquí sigue el camino ¿No? Sí claro Por aquí sigue el camino Y sí que hay más entrenadores Ah vale Termina aquí Vaya Solo está ese objeto Y este entrenador Y ya está Vale Pues nos vamos a enfrentar A él ¿Qué me vas a sacar? Piyoto Debería haber cambiado ya No sé por qué no lo he hecho Vamos con sí pero no Trampa rocas Vale No me quita mucho Bueno de hecho no me ha quitado nada Eso es de antes ¿No? Rayo hielo Por cierto Rayo hielo Ha aprendido sí pero no rayo hielo No lo he comentado Ni en cada Ni en cada Le podemos hacer Otro rayo hielo Pues vale Le quité El beso Beso amoroso Beso dulce No sé Uno de los dos le quité Le quité el que confundía ¿Vale? Le he dejado el que duerme ¿No? Que es más Importante Vale pues en principio Por aquí no hay nada más Por abajo no podemos ir Porque no tengo surf Así que Llegamos ya al safari No quería No quería bajar Lógicamente No quería bajar Bueno para mañana No sé si Bueno para mañana A ver Para el próximo episodio No sé si le vearé o qué Tengo que mirar A quién le está El gimnasio De Yasmina No sé si Me suena que está El 33 Pero vaya Me suena eso Como me puede sonar Otra cosa A ver Voy a poner a Cerviño Y así pero no Vale Y nos enfrentamos A este Bueno a este A estos Que es un combate doble Si si Todo lo que tú quieras Si si Vamos a Vamos a ver Velosomitans Parres Y Pues Un momento Un momento Que ando perdido A ver Pisotón a Dan Sparks Y picad Picadura o rayo hielo A ver Ojo Curioso esto A ver Rayo hielo Tiene más potencia Pero tiene más ataque físico Entonces Es que sale mejor Voy a hacerle picadura Y ya está No muere No muere ninguno Puño hielo Y contador Adiós Pero esto que es Pero esto que es Sinceramente No esperaba Que ninguno de los dos Aguantase el golpe Pues lo aguantan los dos Los dos atacan al mismo Y encima le hace Puño hielo Que que casualidad Que tenga puño hielo Y le hace contador Que devuelve el ataque Con el doble de potencia O algo así será Si algo de eso es Pues bien Pensaba yo Que íbamos a acabar Este episodio bien Con la medalla Y todo eso Y no No Combate doble Veloson y Dunspar Dos Pokémon de mierda Y me matan a uno de los míos Increíble Lo peor de todo Es que ese Ese combo que han hecho De puño hielo Y le contador Se lo hacen así Pero no Y lo aguanta Porque el contador No era eficaz Pero claro Conje y se lo hacen A Cerviño Estoy teniendo Una suerte Con esta serie Que no me la creo ni yo Que no me la creo ni yo Colmillo Igneo Y este le hago Picadura Ah se queda A un PS Se queda a un PS Y que ha pasado Con el colmillo Igneo Lo ha fallado o que No se si lo ha fallado o que Pero bueno Oye increíble No llámame Llámame Que me vas a dar Una poción o algo Joder Es que Cuantos Pokémon Se me han muerto De KO de un golpe Cuantos Combusque murió De KO de un golpe José Ángel Murió de KO de un golpe Cerviño ha muerto De KO de un golpe No ha sido de un golpe Ha sido de dos Pero ha sido En un mismo turno Venigas también Cae yo de un golpe Es que Todos los Pokémon Caen de un golpe Tío Joder Pues a ver Que hacemos ahora Bueno Lo primero Ver que sale de aquí ¿Esto qué es tío? ¿Esto es una broma o qué? ¿Esto es una broma o qué? Vale a ver Este es un Pokémon Que ya he tenido En avenidas Tengo dos opciones ¿Vale? Tengo dos opciones Capturar a este Pokémon O pasar de él Y buscar un segundo Yo voy a elegir Quedarme con este Acabo de hacer picadura Acabo de hacer picadura Acabo de hacer picadura Quería hacer el foco resplandor Soy gilipollas Bueno Todavía hay otra posibilidad De que salga Hay otra posibilidad De que salga Grobile Soy gilipollas tío Lo he hecho sin querer tío Quería hacer foco resplandor De mierda Para que me salga un Spinarak Para que me salga un Spinarak Un Spinarak Un Spinarak En vez de un Grobile Eso último ha sido Un fail mío Lo ha sido Lo ha sido Spinarak Bueno Voy a capturarlo Nunca sé Cuando me va a hacer falta En ariados Wow Wow Así se va a llamar A este Spinarak Mañana intentaremos Capturar a un Pokémon En el Safari ¿Vale? Y no sé Iremos a por el siguiente Si lo digo mañana Y cuando digo mañana Me refiero al siguiente episodio A lo mejor no es mañana ¿Vale? Lo voy a dejar aquí Ya Espero que os haya gustado Este episodio Hemos conseguido la medalla Pero después de la medalla Ha sido un fail Tras otro Tras otro Tras otro Adiós